Luego de un largo día viajando desde Los Ángeles y pasando por Villarrica, buscamos por Eoverlander un lugar para pasar la noche. Encontramos en Pucón, a unos 30 minutos, un sector que nos pareció bastante seguro. Además, se encuentra cercano al paso internacional Mamuil Malal, que conecta con Argentina cerca de Junín y San Martín de los Andes. Y después de un día largo de recorrido de Los Ángeles, pasando por Villarrica, llegamos ahora acá a Pucón. Acá pretendemos pasar la noche, este lugar lo encontramos en Eoverlander, está frente al lago, se ve muy bonito. Tenemos nuestras furgos, hay una furgo atrás de unos argentinos y allá adelante hay una casa rodante. Ahí un ratito la vamos a ir a ver. Y al parecer se ve bien seguro el lugar. Habían buenos comentarios en Eoverlander, así que no deberíamos tener problemas. ¿Viste que al final nos fuimos a Alican Ray? No, no nos fuimos a Alican Ray al final porque se nos hizo más tarde, donde estuvimos pendiendo en la playa, almorzamos tarde. Así que preferimos mañana y ahí venirnos para acá, para Pucón, que vimos que al parecer era más seguro el lugar. Así que vamos a ver cómo nos va aquí en la noche. Y está la Becky que está, pero desesperada por bajarse. Cada vez que llegamos a un nuevo lugar, ella quiere salir a explorar. Entonces la tenemos ahí en la cama para que no se arranque porque igual aquí pasan vehículos. Y todavía no hemos visitado el lugar, no sabemos si hay perros, así que ahí en un ratito más vamos a salir a caminar. Ya es de noche. Llegamos a Pucón. Vamos a pasar la noche aquí. Hay una zona en la... Capitanel. ¿Cómo se llamaba, amor? ¿Acá? Sí, la zona en la que nos estacionamos. No tengo idea, pero es algo de Capitanería del puerto, algo así. Nosotros nunca habíamos venido para esta zona porque siempre habíamos ido a la playa grande, aquí al centro, hasta los locales. Pero nunca habíamos venido a este sector y es súper bonito también a buscarla. Es muy bonito. Y lo bueno es que se ve tranquilo. Aquí cerca. Hay gente de Bohemia también. Hay unos pubs cerca. Acá se nota que es muy bonito desde que tienen jardines muy bien cuidados, la vegetación está súper bonita. Se nota que el pasto está recién cortado, súper, súper lindo. Claro, hay bares. Tiene como su encanto. Sí, aquí hay un letrero de Pucón. Miren, qué bonito. Aparte que está tan bonito, también bien cuidada la vegetación que en verdad se ve súper, súper bonito. Y bueno, la noche también le da su toque. Salimos a caminar. Llegamos alrededor de las 7 de esta zona. Ordenamos un poco el traspaso de las cosas de adelante para atrás, de atrás para adelante. Ordenamos todo. Limpiamos. Y sacamos a la bequia a dar un paseíto para conocer. Aquí la gente viene y se toma unas fotitos. ¿Vieron? En el letrero de Pucón. Está ahí dura. No alcanzé a grabarte. Que se sepa. Que se sepa. No alcancé a grabarte, pero estabas revolcándote en la cama, sacándote toda la arena. Te limpiamos las patas, pero te queda arena. Arenosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí pasamos la noche finalmente en la capitanería del puerto Un lugar súper seguro Súper seguro, súper tranquilo, súper bonito Y tenemos de frente el hermoso y tremendo el Can Villarrica Está despejadito hoy día, así que hay que aprovechar de grabarlo porque a veces se esconde entre las nubes Y hoy justo nos tocó un día maravilloso para poder caminar por este lindo lugar Y la Veki tuvo la excelente idea de llegar y meterse ahí, quedó toda embarrada Vamos a buscar aguita Ven, ven a tomar aguita, venga Vamos, aguita Que decir, esta está más fresquita, está más heladita Oye, vamos Ya vamos arriba Ven, ven, ven Yo de cabeza, vale Sácala por el otro lado mejor, que está más fácil parece Ve aquí, Chao, me voy Chao, me voy Ahí sale Como embarrada Oye, esas patas como quedaron Pero es como barro, barro así adherido a su pata Es como cuando hubiera con sus zapatos A ver, después la metimos ahí al lago y yo limpio y yo me meto Y también hay una feria artesanal acá No sabemos si está todo el año Pero al menos nosotros que estamos ahora en casi mediados de marzo Hay varias cosas funcionando Aquí recuerditos Para comprar ropa también Dulcecitos Miren qué rico los dulcecitos Se ven bastante, bastante buenos Artesanía variada El típico indio pícaro Mucha artesanía Para cocina Tablas para cocina Y aquí en la orilla Está lleno de patitos O gansos parece No sé Son bien grandes igual a algunos Pero son bien bonitos ¿Qué dicen ustedes? ¿Son patos o son gansos? Me dejen en los comentarios Qué es lo que creen ustedes Yo les veo pinta de... No sé, como de gansos Es que hay algunos que son muy grandes Los patos creo que no son tan grandes Y miren esos como duermen Están durmiendo de pie Y ese tiene incluso una pata Como mea doblada Este de aquí está súper atento a mí Está pendiente Y aquí está la Armada de Chile Es la Capitanía de Puerto Solo metían una R entre medio Y al costado de la Capitanía Fue la calle donde nosotros nos quedamos Ahí se ve incluso una Motorhome de Brasil Son brasileños Y más atrás hay una furgo de Argentina también Y más atrás estamos nosotros La verdad que el lugar Súper tranquilo La noche pasaron un par de autos Pero... Nada... Nada tan terrible Y de hecho nos sentimos súper seguros acá Y llegamos a la Plaza de Armas de Pucón Hoy es lunes Estamos en marzo Fuera de temporada casi ya Así que anda poquita gente Solo algunos escolares Y un poquito de turistas Más adultos Ya... Se fueron casi todos El lugar se ve muy bonito Muy bien cuidado Está bien bonita la plaza Tiene hartos lugares Para sacarse fotos bonitas Instagrameables Como le dicen Parece que grabamos el casino Y aquí tenemos el Enjoy Pucón En Pucón se respeta a las mascotas ¿Eso dice ahí? ¿De verdad? Sí Espectacular Espectacular Y ahora vamos a caminar a la Playa Grande Vamos a ver Qué tan cierto es que el agua está Mea turbia A ver, vamos a ir a ver el mito El mito o realidad ¿Qué decís tú, Fafi? El mito o realidad Tendremos que verlo Para ver lo que nada Pero hemos leído unos comentarios Que es tan escrito Que el agua tiene Lo vamos a ir a comprobar con nuestros propios ojos Así que vamos a caminar a la Playa Grande Que es la más Famosa o conocida O más visitada acá en Pucón Ya que en el lugar donde nos estamos quedando Es más sector de bote Y por ende el agua está más contaminada Pero con las imágenes que hemos visto acá Creo que se hacen competencias Pero ahora lo vamos a ir a comprobar Y llegamos a la Playa Grande de Pucón Acá hay ambiente parece Harta ambiente Música Y la de aquí no aguanta Corrió Y se venió la huina Estás tomando agua No, becky no tome agua aquí Y como siempre Escogimos un lugar Y la verdad es que lo llena de arena Se llevaba mis zapatillas Oye, es loca esto Y la verdad es que lo llena de arena Y la venta acá en Pucón Estuvo realmente baja Nos dejó al debe Pero bueno Seguimos, seguimos Yo pensé que no iba mejor Que ir en Lipi Mávida Que había menos gente Pero acá no fue peor Acá había más gente Y compraron menos Y el Lipi Mávida Había menos Y compraron más Vamos, becky Y parece que empieza a repuntar Un poquito la venta Ahí está la Fafi haciendo negocios Mientras yo intentando controlar a la becky Es un poco intensa Y remontó un poco la venta Un poco Pasamos una plaza Que está cerquita de la playa Y aquí donde está el casino Hay una zona de juegos de niños Así que les pongo a ofrecer a ellos Y... Perdón, te corté Es que como venía el perro Así como medio serio Pensé que voy a... No, me estás censurando Ir hacia la becky Mira, de hecho va hacia ella ¿Viste? Mira, pescó Y estamos en la calle más céntrica acá La avenida Bernardo Figgins Venimos al supermercado El Tip Que es uno de los más conocidos acá en la Araucanía Y estamos esperando a la Dafne Para comprar unas provisiones Oh, ahí viene Oh, él me trajo una bebida Qué lindo Pues todo está hablando de que está en la calle más transitada acá en Pucón Es la más céntrica Aquí encuentran de todo Farmacia, supermercado Y este supermercado es muy grande No, si les dije que este es como el supermercado más conocido acá en la Araucanía Te estaba costando la cara Y tiene de todo Así que este es el que nosotros normalmente siempre compramos cuando venimos También hay cajeros para sacar dinero Ya comienza a caer la noche Así que nos vamos a ir en rumbo a la furgo Mientras caminamos por las lindas calles de Pucón ¡Gracias! 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 Y terminando la avenida Bernardo Higgins Volvemos nuevamente acá donde están los botes Cerca de donde estamos estacionados Si bien nos dirigimos a nuestro refugio Para pasar otra noche más acá Un lugar que nos ha encantado Súper tranquilo Súper seguro Y llegamos 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 a nuestro refugio ¿Qué te pareció la ciudad? Bonita Me gustó que la playa estuviera más inclusiva Creo que la última vez que vinimos no tenía esas pasarelas Las que permiten acceder a las personas con discapacidad En paseo nocturno Esta debería ser nuestra última noche aquí La verdad es que no pensábamos quedarnos muchos días Pero pasaron un par de cosillas Y bueno Ya está Pásate la pasta Y ahora Paseando Caminando un poco más relajados Y ya acostarnos No tan tarde para mañana Tratar de salir relativa Efectivamente temprano Para que No sea un colapso El tener que Cargar agua Limpiar baño Manejar así el nuevo lugar Buscar un destino Y bla Cosas varias que hay que hacer Cuando nos movemos de un lugar a otro Y a las que le estamos aún agarrando el ritmo Que tranquilo este lugar para caminar Creo que Me encanta Salir a caminar en un lugar tan tranquilito Al lado del lago Y un barco pirata Y claro Para las que Quieran o vengan con presupuesto Para hacer tours Hay paseo en catamarán Hay un barco pirata Hay opciones para salir a navegar En este lugar Hay también En el de la gata Para ver el atardecer Con el volcán Sí También También hay Hay un paseito Esta zona es súper segura Así que Si alguno de ustedes viene Es muy seguro Hay una feria artesanal Más atrás también No me acuerdo Mostramos la feria artesanal Sí Grabamos la feria artesanal Verdad El primer día Hay una feria artesanal Aquí hay un puestito En la misma calle En la que estamos estacionados Hay un negocio en la playa Estamos a Dos cuadras de la plaza Y a cuatro cuadras De la playa grande Y a prox A prox Una Siete cuadras del centro Seis cuadras del centro Aquí aparte Está este negocio Que es bien práctico Para los que vienen A esta zona Y aparte Pusieron un columpio Muy bonito En el borde Que ya les mostramos Hace un rato Y la zona del estacionamiento Y un basurero Muy cerquita Se agradece Y ya está oscuro Así que mejor Nos vamos Porque no hay que meter Mucho ruido Y eso es todo Por esta semana Esperamos que te haya gustado El video Si no estás suscrito aún Te invitamos a suscribirte A nuestro canal de Youtube A dejarnos un comentario A darle me gusta A compartir el contenido En tus redes Todas estas cosas Nos ayudan A seguir haciendo crecer El canal Y poder seguir Sumando kilómetros En esta aventura De Pan por América